Tres. Nos encontramos en Positos, en la tercera cuadra de Positos con Luz Maldonado, dirigente de los informales de acá, de este sector. Estamos en una temporada de crisis económica mundial, capitalismo está en decadencia, falta de trabajo, falta de puestos laborales para los jóvenes, para la gente adulta. Esto hace que muchas de las personas busquen un trabajo en la vía pública, hay ordenanzas de Lima, de San Martín de Porres, autoridades y ciudadanos tienen que ponerse de acuerdo para poder ver el bienestar de todos. En este caso la Municipalidad de San Martín de Porres juega un rol importante. Y le preguntamos a Luz Maldonado, Luz, ¿cómo va este sector informal en coordinación con la Municipalidad de San Martín de Porres? Nosotros realmente nos estamos acercando a la Municipalidad de Porres a través del señor Roberto Carcha. Y le estamos pidiendo que por favor nos concedan todavía seguir trabajando en las calles porque nosotros hemos entrado a la formalización y queremos que continuar pagando nuestros puestos, porque de lo contrario nos perjudican en el banco, en lo cual nosotros hemos entrado para gestionar un puesto de trabajo. Y como todavía no nos entregan, nos vemos obligados a continuar trabajando en la calle. Entonces le pedimos por favor que tengan consideración para nosotros los trabajadores autospeleados de la economía popular, no de continuar con un tiempo acá en las calles. Luz, un tiempo la organización FEDITAS, que es un frente distrital de los comerciantes informales, era poderoso. Y podían ustedes ir a la Municipalidad y hacer una gran desmarcha. Pero ahora ya FEDITAS se ha debilitado y este sector de los comerciantes informales está un poco débil. Pero como bien es cierto, en esta temporada ha crecido también la presencia de muchos comerciantes informales. ¿Usted cree que hace falta que nuevamente se organice en este sector importante? La Federación FEDITAS debe de reaccionarse porque es necesario su participación de la Federación porque a través de ellos nosotros podemos hacer nuestros reclamos, podemos exigirle también al gobierno local que nos concedan espacio donde nos puedan dar solución a este problema del trabajo informal. Porque somos una gran mayoría de trabajadores autospeleados y necesitamos continuar trabajando en las calles. Quizás la Municipalidad tenga terrenos donde nos puedan proporcionar, no que nos den gratis. Nosotros estamos dispuestos en pagar una cantidad que sea accesible de acuerdo a nuestros ingresos. Porque tampoco nos van a pedir grandes cantidades. Nosotros trabajamos diarios y necesitamos de... Nosotros estamos trabajando en las calles, sí. Luz, dime, la Municipalidad dentro de su programa de gobierno municipal ¿Ha tenido con ustedes charlas informativas o talleres para explicarle su eje de trabajo con el comercio informal para que vean ustedes a veces terreno, para que lo puedan ubicar, para que se puedan construir grandes galerías pero con el aporte de ustedes, pero con la participación activa y promotora de la Municipalidad de San Martín de Porreo? Que yo sepa, no. En ese campo, no. En ese campo la Municipalidad ha sido ciego, sordo y mudo, como en esa canción de chatira. No nos ha dado espacio. O sea, quiere decir que la Municipalidad... Cada uno, nosotros nos hemos buscado, hemos buscado generar nuestros propios locales, comprar excesivas cantidades de precios que ya, pues, por la necesidad de querer trabajar hemos entrado a espacios que nos han pedido fuertes cantidades de dinero. O sea, lo que me está diciendo usted es que la Municipalidad siempre estaba a espaldas al pueblo o a espaldas de este sector de locomocientes informales. Sí, sí. Y por ello creo, Luz, tú he visto constantemente en la Municipalidad, como no hay un plan, un eje, un proyecto con el Comercio Informal, normalmente la Municipalidad trata mal. Este sector, por ejemplo, lo manda a los serenazgos, lo manda a estos señores que a veces tienen antecedentes penales, que trabajan como los ositos, que le llaman a esta gente de resguardo. Siempre se le ve que les quitan sus cosas, los agarran a paro, los agreden, los golpean, los agarran a patadas, este sector. O sea, ¿esa es la política de la actual gestión municipal? Sí, efectivamente. Esa es la política del actual sector municipal, que nos quitan, nos agreden realmente nuestras mercaderías. No hay respeto a las mujeres, igualmente nos quitan todo. Y luego, para ir a reclamar a la Municipalidad, nos piden fuertes sumas de... que hay que pagar. O sea, las multas. Para recuperar sus módulos, sus triciclos. Y para nosotros es muy fuerte lo que nos piden. Por ejemplo, si yo quiero... nos llevan esto, en este momento vienen y nos quitan esto, me piden 900 soles de multa. Por eso, por ese maniquí... Y entonces yo, por 900 soles, prefiero dejarlo, prefiero perder. Porque no está accesible a mi bolsillo, la multa que nos piden. O sea, la actual gestión municipal, la práctica que tienen es de... Multarnos. Multar, arrancharle sus cosas a la gente humilde. Pedir una plata, sí. O sea, prácticamente no hay un proyecto, entonces, con Comercio Informal y la Municipalidad de San Martín de Porres. No, no. Solamente fue desalojo y punto. Cada uno entra a sus galerías y ve la forma como lo paga, como sale del problema. Porque cada vez que hay elecciones, las autoridades vienen a los mercados y a veces prometen a los informales que no lo van a tocar, que van a buscar su ubicación, que le van a conseguir terreno, le van a dar todo el apoyo, no van a reprimir. Eso es mentira. Realmente para nosotros ya no creemos en política porque siempre nos engañan. Y ya no, pues ya no. Nosotros no somos carneritos para continuar creyendo en esas cosas. Pero yo creo que no solamente, no es porque tú creas en política, sino que los comisiones ambulantes tienen que dar ese gran salto de llegar también a ser políticos, a ser alcaldesas, a ser alcalde, a ser refieres. Porque tú sabes, cuando no hay una política con el Comercio Informal, cuando hay una política vecinal, cuando hay una política democrática de caras al pueblo, normalmente los gobiernos municipales de San Martín de Porno han sido a veces considerados corruptos. Ha habido funcionarios corruptos que solamente vienen aquí. En el sector ambulante siempre se han denunciado las famosas bolsas, que los ambulantes pagan, por ejemplo, para que les paguen a algunos funcionarios corruptos, que de repente lo tenemos ahora y nadie sabe. Por ejemplo, cobran, tú me estás imaginando que cobran, dice, a los que venden chichas por esta temporada, le están cobrando, dice, por el espacio de dos meses, 80 soles, ¿no? Sí, eso es lo que me he enterado, que me han comunicado, que por vender chicha les van a cobrar 80 soles por los tres meses. De lo contrario, pues, les van a quitar. O sea, trabajan al chantaje, entonces, en la Municipalidad de San Martín de Porres. Sí. Es una vergüenza que al comerciante, al ciudadano, al hombre que quiere trabajar... Los tengan así asustados. La Municipalidad prácticamente lo chantajea. No paga, te meto palo. No pagas, te llevas tus cosas. Porque es un robo. Es un robo. Muchos dirigentes dicen que cuando vienen los serenos no dejan un acta. De parte no dejan un acta, se levantan las cosas, se llevan. Y lo más increíble, el uno, si tú has visto, que estos serenos, que más parecen delincuentes, se llevan la comida de la gente que vende las vías públicas y se lo comen. Cuando se llevan brutas, se llevan todas las frutas. Sí. Se reparten, pues. Se reparten entre ellos. Parece que hubiera una consigna entre ellos de que si tú quitas ya es de ti, cómetelo. O sea, como que de repente la Municipalidad o el Alcalde no les paga, entonces su consigna de ellos es arrebatarles y ya con eso darse por bien pagado. Has perdido la esperanza en esta gestión municipal, porque ya le falta un año a Freddy Ternero, porque en siete años, como tú me estás diciendo, que no ha habido un... Sí, 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 un ratito, un ratito, un ratito, por favor. Yo guardo la gran esperanza realmente de que como nosotros los trabajadores autoempleados de la economía popular somos una gran mayoría, me gustaría que se haga una fuerza, digamos, de competir, ¿por qué no? No, a nivel del gobierno local, ¿no? ¿Por qué no? Pues un alcalde, pues, de la economía popular, ¿por qué no? Sí, buenos dirigentes. ¿No se le ve a Freddy Ternero andar por acá, conversar con los vecinos? No, en la vida no. ¿No viene para acá y dice, señora Lu, buenos días? No, este no es San Borja, pues, guapito. Señora Díaz, ¿qué pasa? Yo soy vecino como usted. O sea, Ternero prácticamente, ni su sombra por acá. No, no, este no es San Borja. ¿Cuándo la última? Este es San Martín de Porres. Lastimosamente es un barrio popular. Sabemos que el señor alcalde vive en el distrito de San Borja. ¿Es una vergüenza para los sanmartinianos? Elegir a una persona que no es de la comuna. Debemos nosotros tener conciencia y elegir a un representante de acá de San Martín. Es que ese problema, como dices tú, tú estás asqueada de la política. Pero no es la política, Lu, es los políticos. Aquellos oportunistas, como tú siempre has visto, aquí en San Martín han llegado oportunistas. Han llegado gente solamente para llenarse los bolsillos. Entonces, la gente humilde normalmente paga, como decían, paga pato. Y en este caso los ambulantes están pagando los sueldos prácticamente a los funcionarios porque se le cobran 80 soles a los que venden refresco por dos meses. A la gente que vende jugo le penden 150 soles, a otros le decían 500 soles, 300 soles. O sea, todos tienen diferentes precios acá. Les obligan a tener módulos. A veces la gente no tiene plata para comprar su módulo. ¿Cuánto cuesta un módulo? 4.000 soles. Así cuesta un módulo. Pero yo sugiero, porque tengo un módulo limpio, presentable, bien pillutado, bien arreglado, porque la presencia también hace que la persona tenga confianza en uno y no venga a comprarlo. Pero siempre bien limpiecito, porque eso es lo que queremos, que haya higiene también. Que eso controle la municipalidad. Higiene, la limpieza, cómo está preparado. Luz, tu mensaje final para el sector informal aquí en San Martín de Porra y a nivel nacional, ¿a qué te van a ver? Dios quiere, eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Guarda la esperanza que realmente algún día vamos a tener un representante digno. Un alcalde. Un alcalde, claro. Un alcalde digno que realmente nos venga, nos converse y vea nuestras necesidades. Nos comprenda. Y tiene que ser, puede, del distrito, ¿no? San Martíniano. Tiene que ser del distrito, sí. Eso es lo único que... Agradecemos entonces a Luz Maldonado, entonces le podemos pedir que siga trabajando, porque... No solicitan. Este sector es importante, porque a veces... De eso vivo, de eso vivo. De eso viven ustedes, pero también a veces facilitan un poco, ¿no? A veces la compra de los vecinos, ¿no? A veces tomarse un jugo, un refresco, comprar algo rápido, ¿no? Te toman de eso. Y es barato. Sí, y es barato. Y es barato. No, no es... Vengan a casa en Martín. No es metro, no es plaza vea. Que venga el alcalde, que venga el alcalde... De San Bosque, que venga a San Martín. Que venga a San Martín, que venga a Pozitos, a Caquetá, que se recrie, que vea, mire, este jardín tan hermoso que nos ha hecho. Que nos ha dejado de recuerdo. Ya, muchas gracias, Luz.